De alguna manera complicó esta situación, fue la crecida del río Uruguay con la rapidez que lo hizo, ¿no? Nos aprestamos a hacer una evaluación de la situación y de buscar que van a tener los distintos departamentos, los intendentes, los alcaldes y por cierto, fundamentalmente los ciudadanos que han vivido esta triste situación, un respaldo económico para recuperar su vivienda, para tratar de que el impacto a nivel sanitario sea el mínimo posible. Hace más de 40 años que no hay una creciente en nuestra ciudad que llega a 16.30. Bueno, esto hace de que el Comité Departamental de Emergencia esté trabajando casi de forma permanente, coordinando las acciones con el SINAE, Sistema Nacional. Muy bien, veíamos toda la situación que está viviendo el norte de nuestro país y sobre todo Salto, que es uno de los departamentos más complicados. Estamos con su intendente Andrés Lima, muchas gracias por venir. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuántas son las personas que están desplazadas? La última información oficial que tenemos del Comité Departamental es 4.069 evacuados. El tema que ha ido subido, ha crecido rápidamente el registro en el Comité Departamental de Emergencia, entre otras cosas porque hemos iniciado una campaña en donde le planteábamos a aquellas familias que se auto evacuaron por sus propios medios y que no lo hicieron saber, que no se registraron en el Comité Departamental que lo hicieron. Y eso llevó a que en las últimas 48 horas se incrementara sensiblemente el número y hoy tenemos 4.069 evacuados. Claro, porque al registrarse en el SINAE van a tener la asistencia económica. Eso por un lado. Y además nos permite planificar lo que va a ser una vez vamos a salir de esta situación crítica, planificar la ayuda a las familias, planificar lo que va a ser el operativo retorno y todo lo que viene pos inundación. Para eso precisamos tener los números exactos de cuáles son las familias. De los 4.069 además tenemos 515 evacuados que están alojados en distintos refugios en la ciudad y la Intendencia está brindando alimentación, asistencia alimentaria a más de 620 personas. Andrés, está empeorando la situación. Recién le consultabas a alguien que te está acompañando si está lloviendo ahora en salto y lamentablemente sí. Sí, sí, hay lluvia para hoy y para mañana. La información que teníamos en principio es que iban a haber lluvias de 50 a 70 milímetros entre la jornada de hoy y de mañana. La información que nos han hecho llegar hoy temprano es que sería más agua la que quedaría en la región. Eso no ayuda. Tenemos un río que está en 16 metros con 30 centímetros. Lo que la Comisión Técnica Mista de Salto Grande nos había informado es que el río iba a estar estabilizado, va a estar estabilizado en 16.30 de aquí al 4 o 5 de enero y en la medida en que no existan lluvias o no existiesen lluvias en la región, el río comenzaría a descender a partir del 5 de enero. Así que tenemos por lo menos una semana más de esta situación. 5 de enero. Sí, 5 de enero, una situación incambiada, el río a 16.30 en esta situación y bueno, quedábamos un poco sujetos a lo que sucediese con el tiempo, con el clima. Lamentablemente hoy está lloviendo, mañana llueve, veremos cómo incide. Y Andrés, ¿la represa ahí qué papel juega en ese caso? ¿Para descomprimir, empeora la situación? ¿Cómo es la situación? No, en realidad la represa de Salto Grande lo que hace es una contención. Hoy el lago está por encima de los 37 metros. Jamás el lago de la represa de Salto Grande llegó a esa altura. Siempre en situaciones como esta, el registro histórico era 36 metros con 40. Hoy está por encima de los 37. Es decir que retiene agua, aguanta un poco. Sobre todo porque además de Salto tenemos la ciudad de Concordia en frente, ahí la situación aún es más crítica que Salto. Y bueno, ahí se venía coordinando. Veremos de qué manera incide la lluvia que hoy está, que tiene la ciudad de Salto, hoy y mañana. Porque el lago tiene un límite, en algún momento el agua hay que liberarla. Sí, sí. Lo que nos decía la Comisión Técnica Mixta es que su intención era aguantar el agua hasta los 37 metros con 40. Una vez el registro o la altura del lago llega a los 37 con 40, no tiene otra que dejar pasar toda el agua que llega. Y eso va río abajo, claro. Eso río abajo, eso naturalmente que incide en la altura del río. Y bueno, pero en particular quiero destacar todo el trabajo que se viene haciendo a través del Comité Departamental y una de las medidas que creo que ha contribuido muchísimo al trabajo ha sido el de incorporar además de las instituciones que prevé la ley, otras de carácter social, sobre todo para poder llegar mejor y brindar una atención de mejor calidad. Claro. Ahora Lima, ayer estábamos con nuestro corresponsable en varios departamentos del norte, entre ellos Artigas, y nos decía que en esa zona, por ejemplo, lo que se está haciendo es la gente que dejó esas casas, que obviamente tiene que ir al Comité Sanitario, esperar a que todo mejore. Algunos ya decidieron mudarse, tomar la opción de otras viviendas en otra zona que sea menos inundable. ¿Eso puede pasar en salto? En salto los últimos gobiernos, por lo menos todos los gobiernos post-dictadura, todos han llevado adelante una política de vivienda tendiente a retirar las familias que viven sobre el cauce del río. Y tanto es así que en la primera administración malaquina, las primeras familias, el río las inundaba con 5 o 6 metros. Hoy en salto tenemos el primer evacuado con 11 metros. Nuestra idea es continuar con esa política de retirar las familias que viven sobre el río. El inconveniente pasa por otro lado, pasa por el hecho de que la ciudad de salto tiene dos arroyos que lo traviesan de este a oeste. El arroyo Saibal, el arroyo Sausal. E incluso el cauce del arroyo en algunos tramos está muy cerca del centro de la ciudad. Tanto que hoy tenemos zonas inundadas de la ciudad a dos cuadras de la calle principal. Entonces, ahí es difícil poder llevar adelante, por lo menos en lo inmediato, una política de vivienda que solucione en forma definitiva. Sí, hay que cambiar de lugar la ciudad de salto. Por eso. Imposible. Elevarla. ¿Cómo? Elevar toda la ciudad, claro. Ahora, en lo que respecta a quienes viven sobre el río, ahí sí, ahí vamos a continuar con ese proceso. Con esa política. Sí, sí. Si hoy día son 11 metros, aspiramos a poder elevar esa cota. El inconveniente son estos arroyos que atraviesan la ciudad y donde la solución es muy difícil. Bien, más allá de la situación difícil que se está pasando, de cómo ayudar, una de las discusiones de estas últimas horas tiene que ver con la visita del presidente Tabaré Vázquez a las zonas afectadas. Que él dijo que, bueno, que no es solo sacarse la foto. ¿Cómo lo toma? ¿Le hubiera gustado que Vázquez fuera a dar el apoyo? Nosotros, allá, con quien nos hemos vinculado en todo este periodo, en todo este proceso, ha sido Juan Andrés Roballo, el pro secretario de Presidencia. Fernando Traversa, también como integrante del SINAE. El coronel Gustavo Gil, que también por lo menos son las tres caras visibles del Sistema Nacional de Emergencia. Con ellos nos hemos coordinado de muy buena manera, tenemos diálogos casi a diario. Hemos tenido también buena respuesta de parte del SINAE, más allá del trabajo que estamos haciendo en el departamento. Decía que estamos hoy brindando asistencia alimentaria a más de 600 personas. Ahí hay apoyo del SINAE y hay una colaboración del Plano Alimentario. Naturalmente que hoy nuestra presencia tiene que ver un poco con la propuesta que desde la OPP y desde el presidente Vázquez se nos va a hacer a las intendencias que estamos en esta situación. ¿Se necesita ayuda? Sí, por supuesto, se necesita ayuda. Y quiero destacar sobre todo la solidaridad, no solo de los salteños, sino de uruguayos que viven fuera de Salto. Aquí en Montevideo tenemos casa de Salto, en calle Blanes 1027, Blanes esquina Durazno. ¿Qué se necesita? Eso, ¿qué es lo que más se necesita? Lo más urgente en este momento es alimentos secos, colchones, también se está necesitando alcohol, alcohol en gel, pañales para bebés, para niños, pañales geriátricos. Básicamente eso es lo más urgente. En cuanto a ropa la respuesta ha sido muy buena, prácticamente a todas las familias se les ha hecho llegar las distintas donaciones de ropa. Del exterior incluso hay algunas donaciones del exterior. Estamos por abrir una cuenta. Hemos pedido al Banco República la apertura de una cuenta para recibir esas donaciones. Y también aquí en Montevideo decía casa de Salto, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. En la jornada de ayer, el primer camión con donaciones salió de aquí de Montevideo, casa de Salto, con destino al departamento. Y destacar que ahí la intendencia de Canelones ha colaborado con el transporte. Bien, uruguayos en el extranjero. Sí, hay uruguayos en el extranjero que están colaborando. Me imagino que hay jugadores de fútbol que son de Salto además, ¿no? También, también. Pero no, pero hay incluso uruguayos en Estados Unidos, salteños en Estados Unidos. Que están ayudando. Sí, sí. Y bueno, eso nos llevó. Todos podemos colaborar entonces yendo a la casa de Salto. Sí, acá a Montevideo sí. Perfecto. Casa de Salto. Andrés Lima, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, esperemos que esto se resuelva lo antes posible. Ojalá que sí. Es de lo que todos estamos esperando. Y hoy entonces el Congreso de Intendentes con posibles soluciones y sacar cuentas también, ¿no? Sí, hoy 11.30 en OPP y 15.30, perdón, a las 15 en el Congreso de Intendentes. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Andrés. Gracias.